La Fuente del Montí, Patrick. Venga, Víctorito. Almuerzo, Sandra. Asensio, tú te lo tienes mal, porque tú no tienes almuerzo. Yo ire mordiendo un mordisco a cada uno. Tú te chupa la sangre esa que tienes ahí en el brazo. Sandra, te compro la casa aquí. Ha comprado la casa ahí. ¿Quieres esa casa? Sí. Es al agua y ese es mi lugar. Sí. y yo voy a hacer los colos y voy a sellar los colos